Un trago más Para olvidar Por la traición Que me dolerá Y no lo olvido Y pienso más Porque ella destrozó Mi corazón Cantinero Entre la botella quiero tomar Y destrozar los recuerdos Que una ingrata mujer Lo provocó Voy a beber y a destrozar Mi vida entera Tú la mujer También la reina De la seducción Un trago más Para matar Mis penas Un trago más Para olvidarme De ella Un trago más Y ya hay maldecir a los dos Por la vil traición Un trago más Para matar Mis penas Un trago más Para olvidarme De ella Un trago más Y ya hay maldecir a los dos Por la vil traición Porque el que la hace La paga Mi amor Roger Daniel Ay mi amor Un trago más Para olvidar Para olvidar Por la traición Que me dolerá Y no lo olvidar Y pienso más Porque ella destrozó Mi corazón Un trago más Un trago más Para matar Mis penas Un trago más Para olvidarme De ella Un trago más Y ya hay maldecir a los dos Por la vil traición Un trago más Para matar Mis penas Un trago más Para olvidarme Para olvidarme De ella Un trago más Y ya hay maldecir a los dos Por la vil traición